Soñar. Ese espíritu de resiliencia, ese deseo de cumplir mi sueño, de que no lo logra solo el que puede, sino el que quiere lograrlo, implica dar todo por tu sueño. O sea que es una aguja en un pajar. Por lo tanto, para lograr este sueño, el esfuerzo es muy grande. Pero que el esfuerzo no implique que el sacrificio no se confunda con el hacerlo sin pasión. Pero para poderlo lograr, necesitas una base de técnica que te permita poder llegar a niveles superiores. El fútbol específicamente se aprende desde chico, porque la coordinación oculopedal, o sea la distancia por el pie, es muchísimo más difícil que el oculomanual. El futbolista debería pasar muchas horas con el balón. Por lo tanto, la estimulación del juego libre y la diversión me parece determinante para ser un futbolista de alto calibre. Y por último, que el deporte le sirva para formarse, para formarse como personas. O sea, para mí el deporte en sí mismo, y el fútbol mucho más, es un gran transmisor de valores éticos morales. El esfuerzo, el trabajo en equipo, la resiliencia, la disciplina, el tener modelo de vida. Bueno, amigos, bienvenido al programa de Gol Hacker. Hoy tenemos la suerte de contar con Jorge Raffo, que es director deportivo, y un montón de cosas más. Así que mirá, Raffo, bienvenido al programa. Y presentate vos, que va a ser lo mejor, porque si no yo voy a tener que leer y voy a estar un rato largo. Así que presentate, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por invitarme a este tan prestigioso proceso que has comenzado. Para mí es un privilegio poder estar conversando con vos, por el enorme reconocimiento a toda tu trayectoria y a todo lo que has desarrollado. Bueno, mi pasión es el fútbol, mi vocación es la docencia. Fruto de eso, después de jugar por 10 o 15 años, donde he tenido la suerte de poder estar, por supuesto, en la primera boca y recorrer algunos lugares, para mí fue la excusa para aprender fundamentalmente y desarrollar mi pasión, que es el método argentino de desarrollar futbolistas. Y, por supuesto, también entrenadores, algunos de los cuales hoy están dirigiendo en primera división. En un mundo en donde Argentina ha sacado cuatro de los más grandes talentos de todos los tiempos, como ha sido Di Stefano, Kempen, Maradona y Messi, aunque sé que te da vergüenza que lo diga, así, yo creo que la Argentina tiene un método de formación que está basado en el estimular el proceso espontáneo, el proceso de la calle, el proceso de la creatividad, y que me parece que el desarrollo de la técnica nos juega un papel fundamental. Esto me permitió, luego de haber jugado por más de 15 años profesionalmente y otros tantos en divisiones inferiores, poder llegar a trabajar con el Barcelona como director deportivo del proyecto que tuvo en toda Sudamérica, detectando talentos, desde donde salieron algunos campeones del mundo, como puede ser hoy el caso de Nahuel Molina, que lo vemos jugando en el Atlético de Madrid. Luego de cinco años de ese proceso, tuve la suerte de acceder a Boca, luego de un acuerdo muy famoso aquí en la zona de Sudamérica, entre Boca y Barcelona, y ese proceso de Boca Juniors, de cinco años y medio, casi seis, ha permitido que toda una generación de futbolistas, que comienza con Betancourt, el Uruguayo, y que va pasando también por Nahuel, y por todos los futbolistas que hoy vemos desarrollados en las grandes ligas, como Retegui, o como Capaldo, o como Nahuel Molina, como nombraba hace un ratito. Más de 95 futbolistas, y más de, cuanto a futbolistas que llegaron a la primera edición, y que después llegaron a la elite. Y eso me permitió acceder a la Champions League a través de Jacques Tardone, es un desafío muy importante para mí, porque pude llevar, pude transformar la forma de educar a los futbolistas desde algo rígido a algo creativo, y en prueba de ello, hoy vemos a Mudrik, el chico del Chelsea, que fue el primer futbolista importante que vendió Ucrania, el jugador más joven en debutar en un equipo, a través de Pablo Fonsec, un entrenador que está trabajando en el Ligue. Luego tuve otra experiencia muy importante que ha sido en el Elche, otra corriente completamente diferente, un lugar que seguramente conoces por haber estado tu tiempo en el Elche. Mucho, mucho bien. Y bueno, ahora hace seis meses que el Manchester City, con el grupo City me ha contratado para trabajar en toda América, en América ellos tienen cuatro equipos, y me toca ser el director deportivo de Montevideo, y el director de metodología de los equipos que tienen en Brasil, que es el Bahía, y en el Nueva York, y también en el Bolívar de Bolivia. Bueno, ¿cuál es el proceso de selección de jugadores juveniles en los clubes? Bueno, mirá, en los distintos países que he estado, los procesos son absolutamente diferentes. En realidad, uno de los primeros que tiene que definir es claramente cuál es la misión que tiene el club. No es lo mismo la misión de, por ejemplo, un equipo como el Madrid, del Real Madrid, donde en realidad compra futbolistas y es muy difícil que los futbolistas de divisiones inferiores puedan llegar a llegar al primer equipo, a otro equipo como puede ser cualquiera de los equipos argentinos o cualquiera de los equipos uruguayos que dependen de la formación, son clubes captadores y formadores porque necesitan de la venta de esos futbolistas para poder rediseñar sus procesos económicos. A favor de eso, la genética del futbolista argentino, en cuanto a la selección, es completamente diferente al futbolista ucraniano, por ejemplo, o al futbolista uruguayo. El futbolista ucraniano se lo detecta, por sobre todas las cosas, por su capacidad en líneas generales. En Argentina, uno de los primeros criterios, por supuesto, que es la técnica individual y la capacidad de vencer el uno contra uno. Porque nosotros creemos que el talento creativo de ser capaz, algo que no se identifica que es la posibilidad de gambetear, es el primer estamento que buscamos para un futbolista. Ahora, muchas veces esto se presenta a la confusión, porque en realidad cuando tratamos de detectar a un defensor, yo creo que el criterio, por ejemplo, como ha pasado con un futbolista, con Galván, con Luisito Galván o con Pasarello, con tantos futbolistas tan importantes, la capacidad de anticipación, la capacidad de llevar el defensor, lo lleva el arte de defender, es una forma de detectar talentos. Porque a veces nos quedamos solamente con esto de detectar talentos ligados a la posibilidad de gambetear. En un fútbol, al que estamos preparando futbolistas hacia el 2030, porque la realidad es que el futbolista de 13, 14, 15 años que preparamos hoy no es el futbolista que va a jugar en este fútbol del 20-24, sino que va a jugar en el 2030. La evolución del fútbol a través de que esa complejidad que va aumentando, a través de que se van achicando cada vez más los espacios, o sea, cuando me tocó en la década del 90, por ahí jugábamos con 50 metros de profundidad, o sea, el espacio de juego entre el último hombre de un equipo y el último hombre de otro, estábamos hablando de 50 metros por 70, o sea, son 3.500 metros, dividido 20 futbolistas son 175 metros para tomar una decisión. Es diferente a hoy, en donde por ahí la profundidad de juego, vuelvo a reiterar, entre el último hombre de cada uno de los equipos, estamos hablando de 30 metros por 70 metros de ancho, son 2.100 metros, o sea, que en realidad el futbolista hoy solo tiene 100 metros, eso como promedio de las cinco grandes ligas. Entonces, te obliga a buscar jugadores que tengan una capacidad, una calidad técnica, en cuanto a los controles, porque los espacios son muy pequeños, a la toma de decisión, en mucha velocidad, para lo cual lo vas a entrenar, pero el futbolista hoy, en los países sudamericanos y en los países que han tenido grandes, digamos, grandes procesos históricos de genética, de calidad, como es el caso de Uruguay, Brasil, Argentina, y hoy también la estimulación que generan en España, conlleva a buscar futbolistas que verdaderamente puedan resolver situaciones en espacios muy pequeños y con una capacidad creativa que sea lo que alimenta la posibilidad de decir, este futbolista, si lo terminamos de desarrollar, mejorando de la técnica, mejorando de su capacidad de decisión, mejorando su performance física, termina siendo importante. O sea, la capacidad técnica y la capacidad física. Y de los grandes maestros aprendí, esto lo decía mucho el flaco Menotti, los futbolistas técnicos, vamos a suponer, como pueden ser aquellos que son los Balcanes, los croatas, los serbios y demás, son muy buenos futbolistas, pero dependen mucho de la personalidad. El futbolista argentino, el futbolista uruguayo, no solo se destaca por su calidad futbolística, sino por su adaptación a diferentes climas, a diferentes sociedades y demás, pero sobre todo a tener la personalidad, entre comillas, de ser ganadores, de afrontar y tomar la responsabilidad para poder mostrar toda su capacidad futbolística. Normalmente, bueno, por historia, los futbolistas alemanes, los futbolistas holandeses, los futbolistas franceses, por la enorme inmigración africana y demás, han aportado también grandísimos futbolistas. ¿Quién puede negar a Zidane? Pero yo lo que hablo es cuatro condiciones básicas para buscar a un futbolista. Uno es su capacidad técnica para controlar, o sea, la técnica individual, la técnica creativa, que es la inteligencia para tomar una decisión, por lo tanto, poder visualizar desde dentro, por lo menos yo desde dentro, un partido de chicos a prueba, me permite ver qué decisiones toma. Si es una decisión fácil o si verdaderamente, por ejemplo, ver el último pase, vos sabés, es un instante, es un instante donde pasa, ya no lo podés jugar, entonces eso es parte de la creatividad. Que hay una segunda cosa que intentamos desarrollar a través del entrenamiento, que es la anticipación, o sea, entrenar situaciones reales que te permitan tomar una decisión mucho más rápida. Pero si todo eso no va respaldado por un jugador con personalidad, para afrontar el hecho de jugar a 70.000 o 80.000 personas, no es fácil. ¿Qué evaluación utilizan ustedes como para identificar ese futuro talento? Bueno, hacemos evaluaciones físicas, pero hacemos evaluaciones técnicas, o sea, enfrentamos uno contra uno. Cuando llegué al Barcelona por primera vez, ¿sabés? Y yo llevaba 6, 7 futbolistas argentinos, los enfrentamos con los mejores jugadores de la edad que ellos tenían, algunos africanos y otros, no recuerdo de algunos nombres, de CapTunet viene, y se enfrentaron con los nuestros en uno contra uno. O sea, la capacidad de vencer y ver el coraje y la personalidad para trabajar sobre la frustración y el hecho de querer ganar, o sea, el deseo de ganar. Y los chicos argentinos les ganaron casi todos los partidos. Eso por un lado, o sea, hacemos, normalmente son dos días de entrenamiento, de trabajo. El primero es situaciones de toma de decisión, de visualización, ¿sabés? De jugar, de la visión periférica, que para mí es muy importante. O sea, ejercicios específicos, después el uno contra uno específico, donde veo si el defensor tiene el arte de defender y el delantero tiene el arte. Claro, y después vamos a una práctica de fútbol, ¿no? O sea, no entiendo que no sea de otra forma, que no sea de aprender a jugar jugando, como aprendimos nosotros desde muy chicos, en situaciones de estrés, o sea, en espacios pequeños donde tenés que resolver muy rápido. Todo lo demás se puede agregar, pero si no tenés esas tres, cuatro cosas, es muy difícil. Y en esas sesiones de entrenamiento de los juveniles, ¿qué es lo que se busca entrenar? ¿O qué se busca desarrollar, digamos, en el comienzo de los chicos? Bueno, a ver, lo primero es aprender a jugar jugando, ¿no? Esto de procesos analíticos tan comunes en los últimos 10 años o 15 años, esto de que la escuela... Yo me he formado, y todos nosotros nos hemos formado, en un espacio espontáneo, el espacio espontáneo que era el potrero, que era el mejor maestro. Probablemente, por diversos motivos, todavía tenemos que, en Argentina o en Sudamérica, todavía se pueden respetar esos procesos, nuevamente porque muchas veces en los espacios de pobreza se sigue estimulando un deporte que es muy barato y que lo juega todo el mundo. El fútbol tiene la característica que lo puede jugar un petizo gordito que parecería famoso, como era Maradona, un futbolito superatlético, como era Bozos, como era Pelé, lo puede jugar el Manco Casa, o lo puede jugar, o sea, alguien, o sea, completamente todos. Sí, cualquiera, cualquiera puede jugar. Que lo que en realidad se analiza es la virtud y el talento de la capacidad de la creatividad. En el básquet, si no me dices metro 90, no podés jugar. En el punis, si no tenés la cancha, no tenés una regleta, no podés jugar. Bueno, en distintos deportes, o sea, tiene algunas limitaciones. En cambio, en el fútbol, una persona pequeña, super, de enorme capacidad, como fue Puskas, o como fue Maradona, o como hoy lo vemos a Mudrik, lo puede jugar un alto con una capacidad como Pelé, como Mario, que tenían un biotipo de futbolista increíble, fue Francesco, o Cidane. No podés jugar un futbolista que parecería que no tiene, como Bochini, que no tiene una gran calidad dinámica en su carrera. Exacto. ¿Entendés? Entonces, lo que nosotros buscamos fundamentalmente en la estimulación es situaciones reales de juego que el futbolista las pueda resolver. Y a esto me explico. ¿Qué quiere decir que un futbolista juega bien? Un futbolista juega bien porque ante una situación de juego es capaz de interpretar o reconocer una situación. si la reconoce es que ya la vivió antes. Entonces, si la vivió antes es porque ya la entrenó y ya se activa la anticipación, o sea, porque ya conoces la forma de resolver la situación. En este caso, la anticipación es parte de la creatividad. O sea, me permite resolver antes. Cuando el balón viene yo ya sé lo que voy a hacer. Entonces, entrenar situaciones reales de juego, exponer a los futbolistas, chicos, a distintas situaciones de juego no extraídas abstractamente de una situación. O sea, lo que interpreta el entrenador. Lo importante es que el chico sea el que es lo mejor. A favor de esto, si tiene que interpretar las situaciones que no la vivió y que por ahí tiene que buscar en su memoria motora que esto es lo que activaba el fútbol espontáneo. Muchas respuestas en lugares que te estimulaban a no poder trabajar sobre la situación si no tenés que resolver vos mismos porque los campos donde vos jugaste, donde yo jugué y donde jugaron muchos chicos eran campos malos que estimulaban a que tú vinías tierra. Exacto, tierra. Bien. Fijate vos que en Brasil hoy se estimula la posibilidad de una vez por semana en distintos equipos ir a las favelas o ir a espacios donde las canchas no son buenas para tener esa estimulación psicomotora. Y eso me parece muy interesante. A favor de esto, Mario, la idea es entrenar cada día situaciones de juego para que el futbolista entienda el juego, ¿sí? Antiguamente lo aprendíamos a tal vez de las personas más grandes, de los hermanos más grandes que nos decían ahora toca, ahora jugá, ahora gambeteá. Y hoy todo ese espacio espontáneo lo tenemos que reproducir de manera específica. Entendiendo esto, Mario, mirá, cuando yo era chico yo llegaba del colegio al mediodía y desde las 2 de la tarde hasta las 7, 6 y media de la tarde que mi mamá me llamaba para tomar la merienda me cruzaba enfrente un campo que teníamos con mi hermano y los amigos de mi hermano y jugábamos 4 horas al fútbol. Imaginate esto, si esas 4 horas suponete que las tocábamos cada 20 segundos y multiplicáramos eso da un número multiplicado por 7 días de la semana te da otro número multiplicado por 4 semanas del mes otro número multiplicado por 10 años por 10 años tenés un número final mi hijo mi hijo va 3 veces por semana una hora suponete que la toque cada 20 segundos que se multiplica por semana por mes por años y por 10 años de formación no llega ni a empatar lo que hacemos nosotros claro o sea hay más de 10 millones de toques menos de los chicos de ahora y los chicos de antes que es lo que nosotros tenemos que enseñar para poder reproducir la calidad de aquellos futbolistas hay una frase muy famosa de Ernesto Pedernera que decía le hablaba mucho el flaco que decía Ernesto Pedernera quiero aclarar que es uno de los grandes futbolistas que ha tenido la Argentina hacia la década del 40, 50, 60 donde nosotros teníamos unos talentos impresionantes que tratábamos de imitar decía nada de lo que vi veo ahora pero todo lo que veo ahora ya lo vi bueno esto es más o menos eso la verdad es que es así los chicos de hoy no tienen campo no tienen imaginación todo es computación todo es nada nada afuera nada en el bosque nada en el parque sino solamente en la habitación con el televisor y la maquinita pero bueno eso es nuestro tiempo y no nos podemos quejar ¿sabes cuál es el problema más importante de todo esto? es que esos mismos entrenadores sin conocer el juego llegan a ser formadores Mario entonces ¿qué pasa? no, no o sea para poder enseñar algo o sea no puedo enseñar aquello que no entiendo aquello que no conozco claro entonces el otro día lo escuché a Angelotti decir están los entrenadores que no hacen nada y los que hacen mucho daño y eso me parecía una frase brillante o sea porque de última era preferir los entrenadores que tuvimos nosotros que nos decían jueguen y por ahí te daban dos indicaciones uno a la izquierda y uno a la derecha todo el tiempo de espalda jugan toque toca y pasa por afuera genera superioridad numérica gambeteada démosle al mejor o sea la situación es muy fácil yo me acuerdo una cosa que nos enseñaban Ernesto Grillo un gran formador de la década del 70 de Boca que decía cuando recuperas el valor das dos pasos para atrás para quedar de frente al volante central cuando perdés el balón das dos pasos para adelante para presionar con ese solo concepto se formaron grandísimos volantes centrales como Troviani por ejemplo Marcelo era un fenómeno es decir que era habilidoso habilidoso y fue la de la camada nuestra claro bueno de la famosa camada de Armando claro y que fueron a Tulón todos ustedes a Tulón y ahora buscando otros aspectos esos otros aspectos que uno siempre busca que no sean netamente deportivos para desarrollar desarrollar eso que estabas hablando ante la personalidad del jugador que hay algunos que pueden tener un talento espectacular pero le falta esa voz de mando tampoco yo creo que no se necesita pero que ayuda bastante bueno mira hay que tener algo que hay que volver a algo que existía hace muchísimos años que era che la casa la escuela el club ¿sabes? o sea finalmente todos aprendimos de nuestros padres hay una historia bastante famosa de Batistuta que se levantaba a las 6 de la mañana y el padre se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para decirle esto de transmitir el hambre de gloria todos nosotros cuando nacemos nuestros padres nos dicen elegí lo que quiera ser pero ser el mejor eso es un legado fuerte el tema es cómo hacer para que ese chico encuentre el soporte de todo el equipo para poder expresar lo que se siente el espíritu competitivo no hay otra forma de hacerlo que a través de la competencia por lo tanto las sesiones de entrenamiento tienen que tener ese estímulo de competencia y ayudarlos a través de distintas charlas cuando vos encontrás un futbolista que no que a veces no puede afrontar no puede afrontar situaciones de estrés o que no puede superar las situaciones de frustración antes éramos más este sui generis o sea era más relajado digamos era de otra forma y también yo veo algo sabes que existe por ejemplo cuando me tocó en España en España y en Ucrania los chicos juegan por placer no juegan por la vida en Argentina y en Sudamérica se juega por la vida o sea porque por ahí es la única situación que tenés para poder transformar tu vida y la vida de tu familia entonces eso cambia el proceso por el que vos te acercas al deporte hay algo que ha dicho el flaco Menotti muchas veces que el fútbol es un juego que después es un deporte hacia los 14 15 años y que termina siendo una profesión el tema es ante las las presiones que ejercen las distintas estructuras de los equipos porque los jóvenes lleguen cada vez más temprano a situaciones de primera división y ante la presión que ejercen también muchas veces el hecho de que como bien vos contabas recién tenías selección nacional a los 19 años hoy hay selección nacionales campeonato del mundo a los 14 años entonces eso implica a presionar a los chicos del interior en los distintos países a tener que venir a niveles de competencia altos o a vivir procesos de alto rendimiento desde muy jóvenes después podemos discutir si está mal o bien y yo tengo mi opinión por supuesto pero los chicos hoy tienen que venir a los 13 14 años porque si a los 15 años ya no juegan el campeonato sudamericano sub 15 o el mundial sub 15 es muy difícil que después se puedan meter dentro de la rueda esos procesos acelerados que como bien vos decías recién seguramente jugaste primero en primera división y después fuiste al torneo de Tulón como una novedad eso está todo transformado y entonces genera un nivel de exigencia de edades donde los chicos todavía no están preparados por eso antes decía hay que quemar etapas para llegar a donde están los grandes pero hoy no hoy del 1 ya tenés que pasar directamente al 7 no hay tiempo y aparte que no los huesitos no están desarrollados es otra forma de crecer no existe la juventud es decir se pierden lo mejor de la vida pero bueno cuando llegas es lo más de indudar o sea hay un problema mucho más importante a mi criterio que es este tema de sostén de hogar los a los 15 16 años por supuesto que no pueden firmar contratos porque no son mayoría de edad pero son chicos que tienen que firman contratos con sus padres y los padres tienen que afrontar una situación social problemática como pasa muchas veces en nuestros países en donde hay situaciones de pobreza o de falta de trabajo o de indigencia y los chicos pasan a ser tienen que tener la responsabilidad de ser sostén de hogar o sea toda una problemática muy importante para cuando lo formás cómo lo formás cuáles son los valores que les transmitimos a los chicos específicamente desde la docencia algunas situaciones que para mí son muy importantes que es visualización de objetivo no vos le preguntas a un chico cuál es tu sueño yo creo que esto es un tema de sueños nosotros cuando éramos chicos dormíamos abrazados una pelota un día de reyes soñando con jugar en la cancha de river o en la cancha o con cancha de pasto porque siempre cancha de andeter exactamente entonces cuando vos le preguntás a un chico te dice jugar en primera bueno pero vos podés jugar en primera en una primera regional o en la primera de Córdoba o en la primera o en la primera boca son tres cosas diferentes al Maradona a los nueve años decía yo yo quiero ser campeón del mundo con Argentina nueve años entonces la visualización del objetivo implica armar toda una estrategia este diaria para poder llegar a afrontar el camino que tenés que seguir para decir yo quiero llegar a este sueño en realidad si si hago un retroceso por lo menos en mi proceso y en los que mis amigos más cercanos este para nosotros el fútbol te da tres clases de prestigio un prestigio familiar primero un prestigio escolar todos quieren ser amigos tuyos que juegan bien al fútbol un prestigio familiar porque tu tío te dice mi sobrino yo le enseñé a patear claro y un prestigio barrial vas al carnicero y el carnicero te dice acá en la otra esquina vive Marito Kempes que yo cuando yo era chiquito yo sabía que era el mejor de todos entonces ese prestigio sabes es como que te va empujando te va sacando del juego a una responsabilidad y nosotros el prestigio y el enorme orgullo que te da la representación de la familia de por qué juego para qué juego y para quién juego es algo muy importante que afecta directamente a la personalidad es algo sobre lo que yo trabajo mucho yo creo que hoy los futbolistas no saben para quién juegan por qué juegan este deporte y a quién representan y creo que eso son reflexiones muy importantes yo represento estoy representando a una familia me guste o no represento una familia un estilo de juego una genética una historia una historia de campeones del mundo como fueron ustedes en el 78 o en el 86 hoy los chicos que han salido campeones comandados por Messi bueno representamos toda una historia y creo que eso se representa en toda Sudamérica ¿no? entonces al encontrar esas bases mira te voy a contar un detalle de Shakhtar si me permitís y si tengo tiempo por favor claro cuando yo o sea Shakhtar implica mineros la camiseta negra y naranja representa el carbón y el fuego el naranja ¿sabés? y fue un club que lo armaron ellos un día la Sub-14 pierde jugando no solamente jugando mal sino como un equipo medio amargo digamos para decirlo de alguna manera con falta de coraje entonces yo tenía claro como el idioma es muy complicado el ruso yo tenía una persona que me llevaba a veces en el auto un chofer porque yo no sabía leer los carteles y entonces él me contaba que su papá había sido minero entonces le dije uy mirá ¿dónde está viviendo? bueno está viviendo en Donets le dije bueno traigámoslo vamos a dar una charla entonces yo tenía idea de que o sea yo quería mostrarle a esos chicos cuál era el sentimiento que sentían estos estos abuelos y estos padres sobre ese club entonces salió la charla entonces cuando cuando le dije bueno cuénteme cuando ustedes descendían a 30 metros me dijo a 30 metros no nosotros íbamos 1500 metros abajo y teníamos el agua por 8 horas a la altura de la rodilla y lo hacíamos picaba piedra y pico y el tipo se puso a llorar cuando yo le dije bueno 1500 metros yo me sorprendí y dije y para ustedes salir y y ponerse la camiseta o armar el club de hecho las tribunas eran de carbón ¿sabes? para nosotros el club es todo era nuestra vida era nuestra felicidad y cuando yo veo a mi nieto que se pone la camiseta del club yo me pongo a llorar el tipo se emocionó tanto se puso a llorar y yo también me puse a llorar entonces yo creo que ahí está el proceso de decir che yo trabajo para que los pibes tengan un valor y que sepan por qué juego y sepan lo que represento porque entonces vos sacás cosas del corazón cosas de adentro si no no juego solamente por un auto o por un celular juego porque estoy representando gente siempre trato de buscar ¿viste esto? Sí lo que pasa es que como dijiste vos antes le preguntás al chico ¿qué quieres ser? y el pibe te dice yo quiero ser jugador de fútbol pero de lo que ellos quieren ser a lo mejor quieren ser ingenieros quieren ser arquitectos pero la obligación la obligación el padre se le impone hoy en día el padre es el que impone y todo eso con que vos naces la ilusión tuya de ser ingeniero y dices tu padre vas a ser ingeniero así te jugador de fútbol o yo te voy a llevar al fútbol y el pibe tiene que bajar los brazos porque bueno voy a jugar no por mí voy a jugar por mi padre sabes que respecto a eso hay una historia muy famosa viste de la mamá de Nahuel Molina el campeón del mundo el chico del Atlético Madrid era maestra de matemáticas ¿sabes? y el padre cuando me lo trajeron a los 10 años 11 años yo lo tuve muchos años tuvo más tiempo conmigo que con los padres en su casa cuando antes de debutar en televisión yo se lo planteaba claramente y esto lo aprendí muy claramente de uno de los mejores lugares de formación que es la Masía y que los chicos conmigo jugaban dos campeonatos uno quien era capaz de ser profesional universitario y quien era capaz de ser jugador de fútbol o sea para mí el fútbol yo tenía a mi mamá sabés que era alemana y iba a un colegio saliciano muy bueno y un día se me ocurrió a los 16, 17 años cuando empecé a jugar en reserva que era decirle a mi mamá que quería abandonar porque había muchos jugadores que habían abandonado el estudio y mi vieja que tenía una mano grande como una mesa me revolvió tres veces el manotazo que se me fueron las ganas inmediatamente y hoy se lo agradezco profundamente porque pude cumplir los dos sueños de ser profesor de educación física entrenador y bueno ahora me toca ya cuando te pones grande te dicen señales a ellos a enseñar entonces el director hace de maestro hace de maestro exactamente y este y también bueno nada me parece que es algo bueno para que los chicos hoy entiendan que es muy importante para ellos estar preparados para la vida porque hay una segunda parte de la vida Mario vos y yo sabemos que cuando llegas a los 30 35 40 cuando sea que termina comienza una nueva vida y no es fácil ese traspaso porque uno pasa más diría que pasa desde los 6 7 años que empieza a jugar y a entrenar y a ir a jugar en los partidos hasta los 35 hasta los 33 que uno abandona tiene una rutina tiene una rutina de vida que es entrenar volver y demás y que ese vacío hay que prepararse para afrontarlo vamos a la modernidad ¿cómo afectan a los chicos las redes sociales hoy en día? sí, sí no mirá vos sabés que mirá lo que nos pasa o sea las redes sociales con los chicos hasta las 3 4 de la mañana todos los días con la luz apagada y con la luz les quema la vista por ejemplo para el tema de los partidos mirá que tiene no a ver es bueno porque les permite tener acceso a poder visualizar a los grandes talentos de todo el mundo que eso nosotros no teníamos nosotros solamente podíamos ver a los argentinos eso es bueno es muy bueno pero también los futbolistas se confunden porque creen que el desarrollo de la el desarrollo de la fama se prioriza el desarrollo del proceso económico antes que del desarrollo deportivo y entonces hay confusiones muy grandes para mí el futbolista primero tiene que tiene que tener éxito deportivo para después tener éxito económico y entonces lo que nos muestran las redes sociales es la confusión del reconocimiento en distintos ámbitos sin haber logrado todavía todo el proceso deportivo y hay algo que permite educar esto que es el primero el de no tener un nivel de exposición todo el tiempo que no le lleva nada al futbolista o sea que se destaque solamente por el fútbol no por cosas aledañas claro porque hacia adentro aquellos aquellos valores que muchas veces nosotros los ex futbolistas y los futbolistas nombramos los valores intrínsecos habla de que la humildad de que la austeridad y de que el perfil bajo son una de las cualidades más reconocidas por todo este ambiente claro claro no confundirse y por eso ahora venía la exposición del jugador ese que se sienta sacando la cabecita de que ya en los diarios salen la tapa porque hicieron un golpe hicieron un buen partido y como hacen ustedes como hacen el club como para acompañar y sujetar un poquito esa esa pequeña fama que uno puede tener de entrada bueno primero es a ver a veces lamentablemente los chicos aprenden en los errores en exponerse te lo digo en serio nosotros por ejemplo controlamos las redes sociales todas tenemos charlas todo el tiempo y cuando creemos que cualquiera de esto afecta el prestigio del club no imponemos sanciones pero si este hemos 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 sacado hemos hemos he puesto alguna situación específica citado a los padres como para que ellos tengan control con los chicos aún no podemos controlar a un futbolista de 14 años pero un poco para que para que entendamos en el Barcelona cuando vos llegas a la ciudad deportiva te sacan los teléfonos o sea como para que vos convivas y tengas una relación con los futbolistas hoy vos sabés que hay reglamentos que impiden por ejemplo que cuando vas a un almuerzo de equipo en una concentración los futbolistas tengan el celular yo creo que el tema es desde la base el respeto por lo que implica un club o sea el futbolista tiene que entender que cuando llega a primera división está representando cualquier cosa que haga a favor no solo afecta a su carrera sino que afecta al prestigio del club al equipo exactamente y al equipo también entonces cada vez más los entrenadores y los contratos que vos firmás con los distintos directores deportivos van poniendo limitaciones para que la exposición no deje expuesto el prestigio histórico del club me ha tocado estar cerca del Valencia ahora y la realidad es que le dan una protección muy importante a la historia del club de historia yo cuando fui a Valencia me contato firmaba que no podía esquiar que no podía estar en la nieve que eso que lo otro y hoy en día los contratos no tenés que usar el teléfono celular de hora en hora y han cambiado tanto las cosas que bueno no podés hablar mal del club no podés dejar expuesto vamos a suponer pongo un ejemplo burdo pero activo vos sabés que cuando perdés un derbi en realidad la historia porque no hay alguien que te lo diga pero es algo que vos lo interpretás pero te lo hacen reconocer claro tenés que guardarte o sea no está bien que vos vayas a una discoteca pero que no quiere decir que esté prohibido pero no todo lo que lo que está permitido es bueno no todo lo que está permitido es bueno entonces en un respeto al sentimiento de la gente vos tenés que entender cómo te tenés que comportar si vos te destacás más por el color de pelo que por lo que jugás los valores están trastocados y esos valores hay que hacérselos conocer a los chicos tal vez hoy mucho más desde la charla desde el respeto al futbolista entender que el futbolista tiene que respetar su profesión por lo que hemos vivido que tiene que respetar a su compañero que es una pelea cuando vos te mostrás mucho en las redes sociales tu compañero el tema es cómo me siento con mi otro compañero que en realidad va a jugar igual y yo creo que en eso Messi es un ejemplo brillante por su humildad su austeridad su aparición justa en los medios por más de ya 25 o 30 años y es un ejemplo para todos los futbolistas de la actualidad o sea si Messi lo ha logrado todo el resto lo puede lograr Jorge mira hay muchos chicos que nos quedan en el club por A, por B o por C ¿ustedes siguen haciendo seguimiento o cómo hacen como para que el chico no se sienta si yo no sigo para nada porque es así está claro hay dos problemas que son muy difíciles de solucionar uno es armamos la sucesión o sea finalmente el proceso de divisiones inferiores es poder armar futbolistas que tengan un profundo conocimiento del juego en cada una de las posiciones tanto en ataque como en defensa que le permita al futbolista tener respuestas creativas eficaces eficientes ahora una vez que vos armás un futbolista vamos a suponer una categoría de 17 años el pibe juega en primera es exitoso para el club pero el problema es que ese futbolista te elimina las otras dos las edades sus siguientes o sea el de 16 y el de 15 no van a poder jugar porque si ese jugador se consolida bueno podés consolidar a todos caso concreto por ejemplo es el caso en boca de mancuso molina jugó en primera y después vino mancuso y mancuso estuvo aquí de estudiantes y acaba de salir campeón y wenga en el 2000 que está en el inter miami tampoco pudo consolidarse se entiende o sea porque boca aparte de que traía futbolistas es como que te va taponando entonces que te quiero decir con esto cuando ocurre eso son distintos casos viste por ejemplo el caso de elche elche no había sacado futbolistas entonces tuvimos como acá estamos haciendo una profunda transformación de lo que es la captación hay cuatro procesos Mario el de captación formación promoción y de consolidación los dos primeros son fáciles de estructurar el tercero que es la promoción es más difícil porque ya viste la pirámide selectiva se va cerrando claro entonces lo que hacemos es cuando nos pasa que tenemos el tapón se tapona digamos la posibilidad de promocionar futbolistas es organizar un proceso que ya lo he hecho en todos los equipos en donde lo llevamos a préstamos a los futbolistas para que puedan tener una segunda opción eso es más fácil o sea por lo menos ya ahí tengo un 50% solucionado el tema es con los otros 30% con el otro 30% o sea están los que juegan en primera los que pudimos mandar a préstamo y los que un día tuvimos que decir le basta pero yo creo que desde ahí hay que ser honestos o sea lo mejor que le puede pasar a un futbolista es que te digan la verdad por supuesto yo siempre cuento esto que alguna vez tuve que decirle a mi hijo no mira Juan esto no va para vos siendo yo coordinador de Boca y el fanático de Boca y él con 15 años no hijo no da perfil da perfil para otro deporte pero no para este claro hay muchas cosas que pueden solucionarse porque hay deporte para seguir pero tenés que encontrar el tuyo y Mario hay un momento que es verdad que los chicos no están preparados para decirle no pero o sea lamentablemente cada vez son más chicos o sea una cosa que te digan no esto no es para vos a los 19 años otra cosa te lo digan a los 10 sin duda pero esto es tan acompaña el fútbol tanto como la pelota o sea el hecho de elegir implica eliminar y esto es duro desde el punto de vista psicopedagógico pero uno trata de salvar a la mayor cantidad de chicos y como me pasó a mí bueno hay un momento donde vos tenés que absorber cuál es tu techo el señor Mario Kempe no tuvo techo o sea fue uno de los más grandes de la historia bueno nosotros tuvimos un techo pero fui feliz y logré ser futbolista y vivir del fútbol y después dedicarme a otra cosa indudablemente que hoy hay menos tolerancia a la frustración entonces necesitas más gente psicólogos psicopedagógicos gente que te acompaña para ayudarte o sea los chicos hoy viste nuestros padres nos dejaban que nos chocáramos porque para ellos decíamos ellos se habían criado así y sabía que eso nos iba a servir para hacernos duros de nuestra personalidad nosotros hoy no que no sufra que no sin darnos cuenta claro sí 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 lo herís sin querer herirlo pero la realidad es esa y ahora ustedes por ejemplo la posibilidad no de esos chicos que tienen la posibilidad de meterlo en otro club para que entrenen estos otros chicos que han quedado sin la posibilidad de nada ustedes pueden hacer yo qué sé un pase a otro club sí 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 o sea yo cuando hay un lugar hay un futbolista por supuesto que todas las grandes instituciones siempre tienen miedo viste de que alguien te explote claro sí 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 pero pero yo creo que yo no le haría nunca a un chico lo que no le gustaría lo que no me gustaría que se lo hagan a mi hijo y partiendo de esa base si yo estoy absolutamente convencido de que el futbolista tiene un techo nada lo voy a ayudar para que cumpla su sueño ahora a veces es difícil que el futbolista interprete que lo que vos le querés hacer vivir es bueno para él él quiere solamente el estrellato claro a lo mejor quiere estar en ese club exacto donde ahí lo probás exacto y bueno ahí hay que hablar mucho con los papás viste o sea porque yo creo que la frustración no es tanta para el futbolista porque el futbolista no es tonto se da cuenta cuando los otros futbolistas son tienen mejor calidad exacto o sea porque no hay mejor veredicto que un futbolista que te dice este que está acá en la esquina juega muy bien porque seguro que juega bien sí sí bueno sí totalmente ahora yo creo que lo que es difícil de poder manejar o de poder conducir en la frustración de los padres ese es otro tema en tanto y en cuanto la frustración de papá hace que vos que yo no sienta que no le estoy cumpliendo a papá eso que te decía que juego por obligación porque mi papá quiere que juegue claro entonces siento que no le estoy cumpliendo o como te decía como te decía antes che soy sostén de hogar no puedo dejar claro no puedo dejar no tengo ganas de jugar quiero ser otra cosa no lo puedo porque estoy sosteniendo mi hogar son todas problemáticas que se resuelven de manera directa Mario sentándose frontalmente con papá mamá el resto pero hay muchas charlas yo particularmente trabajo con los padres cito a todos los padres quiero conocer a todos los padres que los padres entiendan que cuál es el momento que el fútbol dejó de ser un juego y pasa a ser un deporte pero que el deporte no implica que hay una seguridad de que vos vas a jugar en primera división hay una probabilidad una probabilidad y como decía Ernesto Grillo de última has hecho deporte y tenés salud que también es importante pasa que no solamente el exitoso no esto es como viste decir che que más importante ganar o jugar bien como decía el flaco yo no conozco a nadie que entre a no jugar o sea yo no conozco a nadie que entre a no ganar ahora yo no conozco a ningún chico que se acerque a un club que no tenga la ilusión de jugar en primera división ahora hay que prepararlo a que hay una alta probabilidad que le interprete que hay una alta probabilidad de que eso no ocurra porque el porcentaje es mínimo pero que está muy bueno morir en el intento porque te forma para la vida si no seguro los golpes los tenés que recibir en el momento que los tenés que recibir para después seguir avanzando en la vida porque no todo el color de rosa nunca vas a estar siempre con tus padres algún día vas a tener que independizarte vos sabés que no hay nada más formador que ser suplente porque estás todo el tiempo tratando de superarte exactamente pero claro pero a un padre no lo interpreta eso y eso lo hacemos sabés hay una historia muy linda cuando Messi jugó en primera el segundo partido no lo jugó en primera segundo partido lo bajaron a lo que sería juveniles a Barcelona B claro no más abajo todavía en división de honor para que él mostrara o sea eso se lo había hecho Craifa a Guardiola sabés que lo bajaba al equipo B para ver cuál era el nivel de humildad de romperla ahí para superarse y después volví a jugar y después no se va o sea yo creo que esas cosas esos ejemplos yo los trato de utilizar porque me parece que forman táctica táctica de maestros para que el alumno comprenda que el primer partido no va a salir campeón total total la humildad por la humildad vas a llegar a ser grande total total yo la otra pregunta que iba es el rendimiento académico que tienen que tener los chicos en lo deportivo porque total hay un hay un margen como para que el chico que hay al colegio y que va al colegio y que se supere en el colegio ayuda mucho en lo deportivo ¿no? totalmente de hecho el pensamiento abstracto o sea hoy hablamos tanto de 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 rombos o diamantes de triángulos de hexágonos que los juegos de posición que las carreras curvas que este que el lado débil que el lado fuerte que bueno a una a un ascenso un descenso a cosas que antes por ahí eran más directas no a una diagonal una recta se decía pero hoy no hoy este hay un beneficiario un benefactuoso y una cantidad de conceptos analíticos que conllevan a que el proceso académico es de fundamental importancia si vas a enseñar a 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 y 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 entonces este como como era el funcionamiento de todas esas rotaciones y demás implica un pensamiento lógico antiguamente te daba tenías más tiempo como decíamos al principio de la conversación para tomar una decisión hoy no entonces si no te moves adecuadamente respecto al resto de los compañeros es muy difícil y a eso se le agrega Mario esto de que como enseñamos un chiquito de 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años en los distintos distintos lugares este van ligados a tocala pasala correla saltala tira cambio de frente o sea juega el entrenador claro la toma de decisiones de él la toma de decisiones del entrenador pero después le decimos sé creativo a raíz de eso este o sea la forma de conducción pedagógica del conductivismo de hacer lo que yo digo que tenés que hacer y si no lo haces yo te saco y pongo a otro nosotros en realidad teníamos o sea la personalidad también se forja en aquello de ser rebelde ¿sabes? o sea che bueno no tengo nada que perder pero lo voy a hacer igual y ponen delante de 100.000 personas y lo hago igual ahora cuando voy a cuando estuve en España era que cada uno o sea era una escuela todo el mundo hacía lo mismo porque los chicos no jugaban entonces instauré tres o cuatro cosas che en Ucrania lo mismo ¿te acordás aquellos juegos de chicos que teníamos el cabeza gol y todas esas cosas que hacíamos de chiquito? bueno la entrada en calor era con eso y con jugar al fútbol 35 minutos sin que el entrenador hable y al mismo tiempo aprender ajedrez porque de alguna manera el proceso estratégico aquellos que hemos tenido la suerte alguna vez vos vos muchas veces pero yo alguna vez de jugar con 50.000 60.000 personas vos sabés que del otro lado el entrenador no lo escuchás por lo tanto es un cono del silencio y el futbolista tiene que tomar decisiones ¿cómo tomar decisiones si la crianza ha sido autoguiada? hace esto hace el otro sí, autómata un muñequito un robot ese es el gran peligro de tener el entrenador que quiere ayudar al chico el jugador totalmente y a la tela de la verga tenés el papá que no hagas eso hace esto u otro y claro y ahí viene el gran dilema que ahora lo tocaremos más adelante muy bien muy bien sí, es así es así y para a los jugadores esa etapa juvenil ¿qué tres consejos le podrías dar para el equilibrio o para la vida misma? bueno primero por una digamos un proceso muy profundo te diría que casi obsesivo como para mejorar la técnica para poder adaptarse a un fútbol que viene muchísimo más complejo que el actual con lo cual el futbolista debería pasar muchas horas con el balón en edades claves el fútbol específicamente se aprende desde chico no desde grande porque la coordinación oculopedal digamos o sea la distancia con el pie es muchísimo más difícil que el oculomanual por lo tanto la estimulación del juego libre y la diversión me parece determinante para ser un futbolista de alto calibre lo segundo es soñar yo creo que lo digo en la vida esto hay muchísimas películas que emocionan mucho porque o cuando conocemos las historias de de muchos de muchos deportistas que han logrado cosas muy importantes están logradas a través de los sueños hay una historia muy muy normal de Thomas Muster un grandísimo número uno del del fútbol del del tenis del tenis que jugando Flushing Middle en Estados Unidos iba a comprar una cosa había terminado un partido había ganado fue a sacar una cosa fue a comer algo en una casa de comida rápida y una persona lo atropelló y le rompió los dos ligamentos cruzados y este te imaginás ya lo complejo de la situación se operó y a los siete días estaba dentro de un campo de juego se ataba a una camilla ¿sabes? para volver lo más rápido posible al año al año y tres meses volvió a ser el número uno del mundo ese espíritu de resiliencia ese deseo de cumplir mi sueño o sea esto de 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 que no lo logra solo el que puede sino el que quiere lograrlo implica dar dar todo por tu sueño ¿sí? yo a veces cuando cuando yo por eso a mí me generan personalidades tan importantes como la tuya me generan aquello de che esta persona está entre los 50 futbolistas más importantes del fútbol argentino que han salido campeones del mundo imaginate la cantidad en 200 años de historia o en 150 años de historia que tiene el fútbol en Argentina ¿cuántas personas deseamos poner la camiseta de expresión? o sea que es una aguja en un pajar por lo tanto para lograr este sueño el esfuerzo es muy grande pero que el esfuerzo no implique que el sacrificio no se confunda con el hacerlo sin pasión o sea sin posibilidades de 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 lograr aquello que tanto soñás desde chiquito entonces pero para poderlo lograr necesitas una base de técnica este que te permita poder llegar a niveles a niveles superiores y por último que el deporte le sirva para formarse para formarse como personas o sea para mí el deporte en sí mismo y el fútbol mucho más es un gran transmisor de valores éticos morales el esfuerzo el trabajo en equipo la resiliencia la disciplina el tener modelo de vida el 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 hacerme fuerte desde el desde el no no o sea de la frustración de no haber podido lograr algo y y hacer el doble para poderlo lograr eso lo transmito en mi vida porque he tenido la vida hoy con 60 años me ha demostrado que uno tiene momentos muy buenos porque tiene momentos muy malos y que de los momentos malos uno se puede preparar de su personalidad para poderlo atravesar el gran mito el gran tema eso que dicen bueno si no bueno el buen jugador nace o se hace las dos las dos nace con un nace con un sistema nervioso preparado para el deporte esto fisiológicamente ¿sabes? que si la estimulación del medio ambiente o sea si vos nacés en Estados Unidos por la estimulación del medio ambiente tenés mayor cantidad de probabilidades de ser basquebolista o beisbolista que futbolista cambiando eso pero en Argentina en Argentina cuando vos nacés tu abuelo o sea los abuelos vienen con el carnet la camiseta del club y dicen este va a ser futbolista a favor de eso cuando tu hijo tiene un año dos años ya lo sentás y le hacés mirar el partido con vos sin que el chico sepa lo que está haciendo pero todo eso es un medio ambiente muy importante después viene el proceso de estimulación de imitar a los ídolos por eso hablábamos de las redes sociales son importantes para que los chicos puedan copiar en Estados Unidos hacia la década del 70 por ahí te acordarás llevaron a los grandes futbolistas como Pelé Beckenbauer al cosmos exacto al cosmos exactamente y eso estaba hecho para que los chicos imiten ese proceso después lo desarrolló en la década del 80 en Japón llevando a Libar Kisiko y a muchos otros seguramente vos te debes haber ofrecido también haber ido para allá no fue en ningún lado me quería bueno nada o sea hay algo muy importante que es el hecho de imitar las grandes epopeyas de los futbolistas a nosotros nuestro padre nos contaban a veces hubieses conocido a Pierino González mi viejo me contaba los gambeteaba todos rojitas los gambeteaba todos y me contaba historias o nos han contado historias de Alfredo Di Stéfano y yo vi a Maradona y nosotros quisimos imitarlos a ustedes y bueno y así entonces viene esa etapa en donde los abuelos nos regalan cada o los abuelos o los papás nos regalan una pelota y donde vuelvo a reiterar donde empezaba a tener prestigio y si estás en Estados Unidos es otro o sea que nace porque se nace con una genética para el deporte que es la estimulación del país o digamos la región Uruguay y demás está relacionado más con el fútbol que con otro deporte y cuando vas a otros países tenés otras estimulaciones y otras posibilidades deportivas pero indudablemente que el futbolista debe entrenar y pulir sus condiciones hay una etapa Mario que va entre los 6 y los 14 años que se llama edad de oro que es la edad sensible que lo que no aprendes ahí no lo aprendes nunca más al 100% por eso es tan importante en esa época trabajar con las dos piernas o trabajar con la pierna a favor de eso el método el método el método el método de Horst Wayne el método o sea muchos métodos holandeses y distintos países son un aporte para que para que como dice muy bien Ancelotti no si no si no podemos ayudar por lo menos que no que no dañemos bueno y ahora tocando un poquito más un poquito más arriba de los jugadores el éxito de un coordinador deportivo si como se mide ah y se mide por la historia mira vos trabajas acá vos trabajas no trabajas trabajas con los futbolistas pero los resultados no se ven ahí a corto plazo Mario cuando llegas a un club normalmente los jugadores que van por los 20, 19, 18 es muy difícil transformarlos desde el punto de vista técnico y de todo lo que vos le aprendes nuevamente el golpe se da sobre los 16, 15, 14 con 2 o 3 años de trabajo donde vos podés hacer un profundo trabajo de la técnica del desarrollo del pensamiento como decíamos antes de desarrollar el pensamiento del juego real para que el jugador tenga mejor toma de decisión para que el jugador entienda el juego y para que así pueda terminar de consolidar la formación y desde ahí pegar el salto a la promoción y a la consolidación el hecho es bueno, nada yo hoy tengo yo creo que Dios puso la mano porque tengo más de 250 futbolistas que están jugando en primera división y yo y algunos campeones del mundo y yo nunca imaginé que eso iba a pasar pero vuelvo a reiterar a veces me dicen no, el padre la criatura no, yo en eso soy yo creo que los procesos de formación de los futbolistas depende de un montón de eslabones y que los grandes responsables son los futbolistas los entrenadores de primera división porque ellos son los que tienen el coraje de ponerlos y lo considero una condición fundamental del entrenador de primera división de decir este es el momento este momento te hago debutar porque los que se ponen más son ellos nosotros formamos pero yo lo formé no, yo fui parte de un proceso de formación en algunos casos más influencia en algunos casos menos influencia pero la brillantez de muchos entrenadores como ha sido el caso de Carlos Bianchi como ha sido el caso de Fonseca del entrenador con el que Pablo Fonseca o como ha sido Falcioni o como ha sido Mellito Barro de Cheloto Arroba Arena muchísima gente que aportó a todo este proceso y ahora lo otro el desafío que tienen los directores deportivos yo creo que ser director deportivo por ejemplo del City es mucho más fácil que ser director deportivo de cualquier equipo de Argentina pero yo es decir difícil es encontrar el jugador idóneo para tu equipo máximo si no tenés dinero claro yo creo que la mayor virtud es lograr entender cuál es la calidad de la calidad presupuestaria y los antecedentes a favor de eso creo brillantez creo creo que la brillantez de un director deportivo es rebuscar en todas las categorías más bajas hasta poder terminar de consolidar la formación de esos chicos de 16 años Mario hay jugadores que muchas veces en segunda en tercera o en distintas divisiones o equipos de chicos jóvenes es buscarlos viste yo acá he hablado para que hagamos un profundo rastrillaje de grandes futbolistas en todo el Uruguay porque es el que mejor promedio tiene que vengan acá y que sean la primera opción porque la primera opción es pañanador, nacional es defensor y como pasa pero estamos haciendo un trabajo súper profundo para conseguir un montón de chicos de 16, 17 años porque es la oportunidad al mismo tiempo si bien no tenemos no podemos competir con el resto de los equipos al mismo tiempo tenemos la oportunidad de poder buscar esos futbolistas y desarrollarlos con jóvenes por ejemplo en el caso cuando vos estabas en instituto tal vez teníamos que ir a Córdoba a buscarlo para que puedas jugar en primera división porque muchos de esos futbolistas están haciendo es el proceso que estamos haciendo el éxito es eso sobre todo desde el silencio cállate que está mal lindo porque viste viste como es esto yo creo que la brillantez de los directores deportivos es apoyar a los entrenadores de primera división hacer un profundo trabajo de academia trabajar conjuntamente con el técnico de la primera división para que muchos futbolistas jóvenes lleguen al primer equipo y que poder lograr cosas importantes desde jóvenes que después puedan ser puedan llegar a la elite a través del tiempo de la ¡Gracias!